¿Qué, hablamos de las palabras de Phil Spencer? Phil Spencer. ¿Qué ha dicho? Os lo explico. A ver, Phil Spencer ha dicho en un acto de análisis financiero que ha hecho además trabajando con las mejores empresas de análisis tipo Volker & Valker y todas esas cosas que tal vez... Volker & Valker me parece un nombre inventadísimo ahora mismo. Lo es, lo es. Que tal vez hace demasiado tiempo del último exclusivo que han sacado y que tal vez el 2022 no ha sido tan potente como se esperaba. ¿No es Phil Spencer una persona que caiga en las obviedades? O tal vez sí. A ver, Phil Spencer, amigo, que tu 2022 ha sido regular, pues ha sido regular, chico, es la realidad. El 2022 ha sido regular. Sí, es verdad que se han rechazado cosas, pero la realidad es que a nivel de contenido exclusivo, a mí, el tema ya te digo, a mí el tema de las exclusividades evidentemente, normalmente me tocan un pie, porque a mí me da igual que una cosa sea exclusiva. si es un Xbox la juego en Xbox y tal, de verdad que me da igual. Pero entiendo que hay mucha gente que a lo mejor ha comprado un Xbox y es su única consola para jugar a los juegos de Xbox y que ahora mismo alguien puede decir, hombre, pues noto que le falta un poco de comida a mi plato. Y esa persona que diga eso, pues tiene razón. Tiene razón, señor Phil. Starfield se retrasa, o sea, hemos tenido... Stalker 2 se ha indefinido por el tema de la guerra y luego había... Pero el tema de la guerra, evidentemente no voy a decir que la guerra le ha venido bien a nadie, ¿no? Pero es un poco como... Bueno, vale, pues se ha retrasado porque, pues por el tema de la guerra, pues vale, si tú lo dices, pues será verdad. En teoría, en teoría sí. Sí, pero hay que decir que hay muchas cosas que también, no, ha subido el pollo y el pavo por culpa de la guerra, ¿sabes? Ah, pues bueno, pues vale, si tú lo dices, pues... Bueno, pero esa gente trabajaba en Ucrania, han tenido... Algunos han sido llamados a... Y luego ha habido juegos que a lo mejor se esperan por aquí que no han llegado. Scorn ha salido regular y era uno de esos nuevos también importantes y Starfield, pues que al final se ha caído. O sea, la línea de juegos ya era corta respecto a dos... Al año anterior, que el año anterior al final entre Psychonauts, Halo, Forza, etcétera, salieron muchas cosas. Y ha quedado cojo. Y es algo que ya decimos desde 2018, 2019. Hace 2017 yo veo en directo en el E3 la compra de muchos estudios y han pasado cinco años. Ese es el gran qué. Ahora, teóricamente, Obsidian tiene que empezar a dar sus frutos, ¿no? Porque quiero creer que Obsidian sigue parado. Y que ha sacado ahora un 1.0 Grounded que ha salido muy bien. Sí, pero sí, pero quiero decir, Obsidian, tienes a Obsidian, tienes a Bethesda, que tienes que empezar a rentabilizar y veremos, ¿no? Porque Starfield sigue siendo para mí el, o por lo menos por lo que parece, el gran lanzamiento del año que viene. Y yo francamente espero que Starfield salga bien. Porque Starfield si no sale bien o no sale muy bueno, tenemos va a ser regulero otra vez el año. Ya te lo digo yo ahora, va a ser regulero. Sí. Yo creo que yo tengo esperanzas, pero me da un poco de miedito. Bueno, y sale Forza, el nuevo Forza. El 8, ¿no? Di, di, Albert, ¿qué ibas a decir? No, que creo que has dado en la clave en el sentido de, a ver, es como volver a revivir un poco ese momento ilusionante o sorprendente de cuando Microsoft compra Red ¿no? Ferrer. Y decir, hostia, lo que llegará a salir aquí, lo que, madre mía, esto lo que significará, bla, 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 y que vaya pasando el, van pasando los años y dices, bueno, y los frutos de eso, ¿dónde, dónde están, ¿no? Y a mí me queda un poco esa sensación de, lo que decías, ¿cuántos años has dicho tú que esto? 2017 fue la, 2017, sí, fue la primera compra bestia. Creo que Ninja Theory lo compran ese día, ese año y, y no sé, y a ver, a Hellblade 2 tampoco, digamos, que debería tardar tanto, ¿eh? Pero, ¿dónde está, tío? Te recuerdo que Hellblade 2 era el caballo de salida de Xbox Series X. ¿Te acuerdas que el trailer es el que vivió? El trailer, sí, sí. O sea, lo que vende Xbox. 2018 lo compraron. Lo que vende Xbox, Series X, es el trailer de Hellblade y después miras y dónde está Hellblade, tío. Hostia. Además, tenemos, joder, lo que debería ser el buque insignia, ¿no? El decir, bueno, pero tengo esto, pues hay que decir que pasado el tiempo, pasado ya los meses, si no, si no, más de un año, ahora lo recuerdo, Hellblade ha pasado como, te diría, hasta desapercibido, ¿no? Yo creo que tuvo... La forma de lanzarse que tuvo, que si el multi, que si luego la campaña, es como, no ha sido ese, no ha sido ese, lo que decíamos antes, ese pack que vas a las tiendas y dices, Dios mío, colas, colas porque está el pack de la consola con Hellblade. Aquí hay dos cosas, yo creo que, uno, el multi tuvo el impacto de cuando salió, dijo, hostia, esto se parece mucho a lo que jugábamos, nos gusta tal, pero no ha sabido adaptarse a lo que es un free to play o a lo que es los multis actuales, aunque la base jugable a muchos nos gusta, nos gusta y nos gustó. Y dos, la campaña, pues ha pasado como una campaña que te has hecho en ocho horitas o en diez, que la has terminado y como no tienes ni el cooperativo ni tenías nada más para de eso, pues a otra cosa y es una lástima y ya lo hemos dicho muchas veces aquí y en columnas de opinión que yo creo que Halo necesita cambiar de manos porque yo creo que 3-4-3 no está dando con la llave. No sé, yo no digo que algo sea malo, porque... No, no, a mí me gustó mucho. Está un poco a mitad de camino, no es, entre comillas, no es lo mismo que ha pasado con Overwatch, ¿vale? Pero sí que tú prometes una cosa o dices que vas a salir de una forma y después sales con mucho menos. Correcto. Porque de primeras tenía que salir entero, ¿no? O sea, Halo nunca se dijo que saldría a plazos hasta que de repente se vio que no se llegaba al límite y dijeron, bueno, esto ya se hará, ¿no? Y dices, no, no se hará, ¿no? ¿Por qué se hará? Se hará ahora, pero de siempre esto tenía que salir entero. No te puedes permitir el lujo de que tu franquicia más importante la trates de esta manera y el lanzamiento fue un problema y se ve que ha habido problemas ahí dentro porque se ha ido gente y tal. Y yo creo que es una saga que va a estar ahora quieta bastante tiempo, ¿eh? Porque, ¿os acordáis? Es que las palabras que nos dijeron es que Halo Infinite iba a ser la base de los próximos diez años de Halo. O sea, que iba a ser donde se iba a construir los diez años de Halo. Claro, es una forma de decir, hombre, yo espero que no. Por tal como están las cosas, yo espero que no. Yo espero que esto fuera una exageración porque a la vista está aquí con tal como está. Yo me lo pasé muy bien con Halo Infinite. Yo también. Yo fue la campaña y me lo pasé. Para mí es el mejor que han hecho esta gente. Pero, claro, tío, de ahí... Es que hablamos, vamos a decir las cosas claras, hablamos de una saga que competía con los Modern Warfare, que fueron el pelotazo, que fueron más vendidos 2007, 2008, etcétera, competían a saco con ellos. Mirabas la lista de los más jugados y estaban ahí Halo 3 rich con los Modern Warfare. A millones también los competían. Y la realidad es que Halo, es lo que dice Albert, ha pasado súper desapercibido y el Modern Warfare 2 en una semana resulta que ha sido el lanzamiento que más dinero ha generado de la franquicia en toda la historia. O sea, algunos, más allá del modelo tal, algunos tienen pinta de que han sabido mantener eso, saber adaptarse y otros no, eso es evidente. O nos pensábamos a lo mejor que esto tenía más nombre de lo que tiene. También puede ser, ¿sabes? Que le habíamos dado a Halo más peso del que nos creíamos. Hablamos de una saga que en Estados Unidos fue religión y más de 80 millones de copias. Yo sé lo que es, pero por lo visto... No, no está claro que no se vive de eso. Y lo tiene que saber también... Lo tiene que saber también Microsoft, ¿sabes? No solamente lo tenemos que saber tú y yo, ¿sabes? Entonces, a mí me ha dado una cierta... Me da un poco de rabia. No he encontrado la palabra. Me da rabia un poquito lo que han hecho con... Sí. Y bueno, y hay que decir a Microsoft que lo del Game Pass está muy bien, es un servicio formidable, soy un suscriptor hasta el año 3000, ¿vale? Pero además, además, o sea, creo que, por ejemplo, si ponemos Netflix como ejemplo, Netflix no solamente vive de las series de otros, también hace sus propias series y vive de sus propias series, ¿no? Y una de las cosas que hemos dicho muy a menudo y que decíamos que era un valor añadido del Game Pass respecto al Plus, por ejemplo, es que tenías los lanzamientos de salida. Pero si no hay lanzamientos, exacto. Pequeño detalle sin importancia, ahí alguien debería decirle que ya te digo que está muy bien que tú tengas, ¿sabes? que tú tengas los lanzamientos y tal, o sea, que tú tengas juegos de otras plataformas para poder jugar, pero que además estaría increíble que hubiese cosas por las que tú necesariamente tienes que ir al Game Pass, porque ahora mismo te gustará más o te gustará menos, pero todo el mundo tiene su servicio de suscripción. Bueno, Nintendo no, ¿no? Pero todo Nintendo tiene su servicio de suscripción. para jugar los juegos retro. Vale, ok. Sí, igual no me he explicado bien. Bueno, Nintendo tiene una suscripción como quien tiene filming. No, con el... Sí, sí, más o menos, porque es igual de poser, yo creo, ¿eh? No, no te creas. Yo no tengo Netflix, tengo filming. ¿Qué hostia tienes tú? Me cago en la mar. Hostia, de verdad que es de... hay cosas menos... de colleja gorda, ¿eh? Ahora se va a enfadar la gente, porque... Tienes que decir con sombrero o con... Sí, y con el bigote hacia arriba, ahora que es una V. Mira, sí, mira cómo me has subido. Miradme, miradme atentamente. Tengo film en tú. Ay, eh. En fin, yo lo que digo siempre, toca concretar, pero concretar de verdad, que hay que tener un catálogo. Al final, es lo que decimos, Nintendo ha sacado bastantes juegos exclusivos a lo largo de este año, algunos han sido mejor o peor, pero casi uno al mes, o casi uno cada mes y medio. Sony ha acabado sacando muchos juegos, porque... y importantes. Horizon, Gran Turismo, The Last of Us Remake, ahora God of War, hostia, son cuatro nombres tochos. ¿Te gustarán más o menos? Pero son nombres tochos. Xbox tiene que luchar con esto. Es que lucho con esto, no hay más. Sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo, además, sí, sí. Es un... Tienen trabajo, o sea, tienes trabajo y Phil Spencer va diciendo, sí, sí, pero ya veréis en 2023. Ya cabrón, pero lo mismo dijiste en 2022. Exacto. Dice Shavero, pues seguramente Filmin tendrá mejores películas que Netflix. Ya. Ok, pero esto no has dicho... Es que os habéis metido en un terreno, os habéis metido en un terreno. Sí, sí, sí. Vale, pues Nif, vale, pues tiene mejor. Os habéis metido en un terreno. Ya, pantanoso, la gente que sabe siempre dice eso. Claro, la gente como yo que sabemos de cine, hostia, no has pagado por Filmin en 37 años que tienes. La única solución que tengo anual es Filmin. ¡Qué mamá, calla, va, calla! La única, la única que yo pago el año porque sé que la aprovecharé el año entero. El tío que sale y dice ¿Cómo? ¿Que la próxima película de Takeshi quitaros en color? ¡Hasta luego, nena! ¿Sabes? Bueno... ¡Gracias!